Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar cómo he decorado de Navidad la casa. La verdad es que tengo un piso bastante chiquitito, así que no es que lo pueda cargar o meter demasiadas cosas nuevas. Juego un poco con la decoración normal que tengo, pues cambiarla para que sea más navideña. Si puede aportarte algo, entretenerte o lo que sea, yo que me alegro. Si no me conoces, soy María y te puedes suscribir a este canal para ver más vídeos todos los domingos, menos hoy que es miércoles. Pero es que no quería retrasar más este vídeo, así que he decidido hacerlo el segundo día optativo que tengo de la semana. Nada, ahora voy a coger la cámara y voy enseñando poco a poco qué es lo que he hecho en el piso. Prácticamente todo lo que tengo es nuevo, así que se podrá seguir encontrando, espero. Hay alguna cosa que es online, pero poco, así que bueno, iré nombrando de dónde lo he pillado. Para empezar, en la estantería que tengo al lado de la tele, que está ahí, tengo puesto tres bolas de Disney. Esto está siempre en casa, no es algo propio de Navidad, pero sí que son bastante bonitas, por eso las he robado de mi casa. Continuamos con esta luz, la verdad es que no es muy navideña, pero me la he comprado ahora mismo, bueno ahora mismo, hace unos días. Y es de Mesón Tumor, y de 8€ me costó 4€, no sé por qué, estaba sola, desamparada en una estantería con una etiqueta azul. Así que la pillé y pregunté el precio. Soy muy obsesa de las luces, ¿vale? ¡Aviso! En Ikea sí que me compré estas dos lucecitas, que las tengo aquí y no colgadas. Es que Ruby tiene una enferma obsesión con tirarlas, así que al final las he tenido que esconder. Lo malo de tener un gato que no puedo ni tener árbol, ni tener cosas colgando llamativas, pero bueno. Se encienden, tienen un temporizador de 6 horas y se van encendiendo y apagando solicas, y están muy chulas. Al igual que eso, también tengo de Navidad aquí escondido, porque no las puedo poner con Ruby, casas. Que las compré en Primark, una dorada, tenía una plata que ya me la tiró Ruby, y una blanca. Y tienen lucecitas, son preciosas, pero por ahora no las puedo poner. Estas siempre están aquí, ¿vale? No las saco solo para Navidad. Y lo que sí que he comprado este año es este arbolito, porque como no puedo tener un arbolito grande, pues un mini arbolito. Y lo compré en un bazar, pero justo ayer fui a casa de María y también lo habían comprado en otro bazar totalmente distinto. Así que me da la sensación de que están en muchos bazares, tiendas chinas y eso. Y esto también lo compré con motivo navideño en Teddy. En Sevilla no sé si hay uno o dos, yo no he oído muchas veces, de hecho se lo encargué a mi madre. A ver, no es que sea navideño como tal, pero yo lo compré dentro de todo lo que es la colección navideña que tenía. Prosigamos. Ahí encima de la tele lo que he colocado, una guirnalda encima de las luces que yo normalmente tengo. Estas luces las compré en Primark, si no recuerdo mal. Aquí quería colocar otras luces que he comprado, ahora os enseñaré dónde están, pero no llegaba porque la verdad es que el cable es bastante largo. Así que al final por lo que he colocado, la guirnalda para que esté todo mucho más navideño. Y por último, esto no es que sea navideño totalmente, pero me encanta y lo he hecho ahora. Es el cuadro de los Pocket Pot. Son los llaveros de Funko, que me obsesioné un poco con ellos. En el vídeo de compras de Amazon ya expliqué un poquillo de qué iba esta locura. Ahora mismo tengo nueve que los colgué aquí, que son preciosos. Y espero acordarlos en mi habitación de modo que sean fondos de vídeo y que aparezca siempre porque es que son maravillosos. Aquí está mi maravilloso ordenador editando el vídeo del domingo pasado, que si no lo viste te lo dejo por las tarjetas. Lleva por un 89%. Y lo que tengo por aquí es un mantel que me ha hecho mi madre. Compramos la tela en un mercadillo con motivo navideño. Así hay en el salón una presencia mucho más grande de la Navidad sin estorbar. Estos dos alba manteles son los que yo suelo tener, están así desordenados porque como he lavado este... ¡Así! La distribución sería esta y esta lamparita sí que la tengo yo desde hace bastante más tiempo, desde que me mudé. Y también es de Maison Dumont. Le ha dado Maison Dumont muy fuerte por este tipo de lámparas y yo encantada. Y este platito me lo compré en H&M que es donde más cosas de Navidad he comprado. Hice un pedido y no sabía el tamaño. Me costó 5 euros y yo creía que iba a ser mucho más grande. Pero bueno, no lo voy a devolver porque es precioso y al final lo uso. Pero la verdad es que me desengañó un poquito. Como vemos, ahora no vemos porque me he sentado encima. Tengo dos cojines que también los pedí en H&M. Esto lo he visto también en H&M Home, ¿me entiendas? Así que están todavía. Son de 50 por 50 y tienen una textura súper agradable. O sea, no es una textura suave pero que a mí me ha gustado un montón. Es verdad que no resaltan demasiado pero es que me gustó mucho el motivo porque me parecía que lo iba a poder utilizar durante mucho tiempo. Tuviese la decoración que tuviese en casa. Normalmente estos son los cojines que yo tengo en un estampado normal rojo de Ikea y lo que he hecho pues es cambiarlo. Y esta mantita me la compré en Woman's Secret el otro día porque tenían descuentos y por un lado es de... No me acuerdo cómo se llamaba este estampado pero bueno, tiene un estampado que no es que sea lo que más me pega de la vida pero tenía muchas ganas de tener una manta así y al final tono rojo sí que recuerda un poco a la navita. Y si me pongo de pie puedo enseñar lo que he hecho en la parte de los espejos. Por una parte tengo dos lacitos que compré también en el pedido de H&M. Uno de ellos me venía sin una bolita. Simplemente los he colgado por aquí, no sabía muy bien dónde iba a ponerlos pero me gustaban bastante. Y esta es la guirnalda de luces que digo que quería poner encima de la tele pero no me daba la cuerda así que la he puesto aquí. Y esto pues se enciende. Son arbolitos preciosos pero pesa un poco y una de las veces el espejo se me cayó. Espero que no se caiga de nuevo. Antes de irme a la flamante cocina decir que eso es de Teddy también. En este maravilloso encuadre de la cocina lo que quiero enseñar es que me compré un par de trapos. Primark que seguramente se pueden seguir encontrando. Uno de ellos es rojo con los zapatitos de Papá Noel y el otro es con un estampado muy navideño y que me encanta. Y por otra parte este mantelito es un mantel individual que yo iba a utilizar encima de la mesa antes de darme cuenta de que quería comprar un mantel. Pero bueno es un estampado también bastante neutro, normal, que no creo que vaya a pasar demasiado de moda. Pues en el futuro lo puedo poner donde meter la cana. Y como es normal estos mantelitos van en pareja así que también tengo otro por esta parte. Falta para el plástico que me quemó mi amiga y entonces está doblado. Pues eso. En el baño no he puesto nada absolutamente nada decorativo. ¡Olé! En mi cuarto sí que he puesto varias cosas navideñas. La más descarada es esta funda nórdica. La textura es increíblemente agradable y es ese tipo de textura que a los gatos les encanta amasar. Entonces ya tiene un montón de puntadas salidas pero es que no lo puedo hacer nada porque es que no la voy a quitar. Ya está. La compré en Primark, me costó 20€, es bastante baratita así que lo que dura duró. Pero tenía muchísimas ganas de tener un nórdico así navideño. Este año solo me compré en nórdico, el año que viene me compré unas sábanas. Que soy un poco obsesiva. Pues me gusta la Navidad, que le hago, me encanta, es el mes más bonito del año. Que no se me olvide resaltar que estos dos, el gato tiene un siroco. Estos dos cojines son del mismo juego de Primark y el relleno es de Ikea. Y estos dos cojines son del mismo pedido que hice a H&M, son la verdad que cojines muy bonitos. ¿Por qué me pillo uno de cada color? Pues no lo sé señores, no lo sé. Son de 40 por 40. Aquí sí que tener un poquito de cuidado porque no es la medida normal de cojines. Aquí, que sí que se puede ver... Uy por favor, qué bonito. Cogí una guirnalda de estrellitas que la cogí en Primark. Había bastantes guirnaldas este año, había de galletas y de reno si no recuerdo mal. Tengo muchísimas ganas de pillarme las otras, así que estaré atento para cuando ya pasa el periodo navideño, pillarlas en las rebajas. Ahí, como se puede ver, tengo otra guirnalda rosa, haciendo un poco de juego con el cuarto. Y encima de la estantería de los esmaltes también tengo otra. Estas dos guirnaldas, junto con la blanca y con esta blanca, las compré el año pasado en Primark cuando hicieron estos descuentos, justo después de que pasara Navidad. Que en vez de un euro, que tampoco es que cueste muy cara, pero en vez de un euro me costaron 50 céntimos. Y me hice con las cuatro y la he podido poner este año. Lo último que quiero enseñar y por ello más importante son estas dos piezas. Bueno, realmente esta no es tan importante. Esta me la compré en el mismo bazar que compré el otro bolito. Y la idea era colgarlo aquí, así que es súper feliz, me encanta, es precioso. Y este es el objeto de decoración navideña más bonito de la historia. El marco ya lo tenía yo, lo compré en el Lider o en el Aldi hace bastante tiempo dentro de un juego de marcos que los otros no los he puesto porque no tengo dónde ni con qué. Me venía perfecto el marco para este precioso dibujo. Bueno, no, no es un dibujo, es una pintura que me ha hecho mi amigo Ale, que ha empezado el hobby de pintar y me encanta, es precioso. Le pedí por favor que me hiciese uno porque ya se puede ver que soy un poco loca. Y voy a despedir el vídeo desde aquí, bien navideña. Espero que te haya gustado, que si es así que le des un like, que te suscribas para ver más vídeos y que me comentes si a ti también te gusta la Navidad, si tienes también una pequeña obsesión por decorarla. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Muah! ¡Muah!